Después de siete años volverán a realizarse en Bogotá los Juegos Comunales que buscan unir a los barrios a través de la práctica de diferentes disciplinas deportivas. ¿Qué deben hacer para inscribirse? Pues Paula Fresneda nos lo cuenta. Bajo los lineamientos del Ministerio del Deporte y del IDRD regresan los Juegos Comunales 2021, un espacio importante para los barrios de la capital. Lo que utilizamos es eventos deportivos y recreativos para que ellos fomenten estos vínculos comunitarios y ese uso de aprovechamiento del espacio público en donde se busca que estas comunidades se integren. Las Juntas de Acción Comunal, tanto rurales como urbanas, pueden participar y hay que tener en cuenta ciertos requisitos. Personas mayores de 18 años, mejor, dentro de los cuales debemos tener dos personas, digamos en cada equipo puede participar al menos dos personas mayores de 40 años. Y las competencias serán en diferentes disciplinas deportivas. Vamos a tener tanto deportes individuales, dentro de los cuales va a estar atletismo, villar, ajedrez. Tendremos deportes en conjunto como baloncesto, fútbol de salón femenino y masculino, tejo femenino y masculino. Y tendremos los juegos tradicionales, dominó, tromporrán y rana. Desde la próxima semana los interesados se pueden inscribir en www.idrd.gov.co. La fase local de los Juegos iniciará en el mes de junio y entre octubre y noviembre se disputará la fase nacional con los mejores representantes del país.